¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, estamos de vuelta por aquí en la cuenta del buen Lautaro Asef Porque les traemos una sorpresita, pero bueno, una sorpresita que ya estarán viendo en el título Y también tenemos por aquí al buen compañero Lautaro Asef ¿Cómo estás compañero? Muy bien, ¿y tú Makoto? Pues aquí viendo que ya tienes por aquí un poderoso Faraday de nivel 130, ¿cómo te sientes? La verdad que me va a ayudar un montón para mejorar Y hasta los pusiste aquí en el hábitat junto con sus compañeritos, ¿verdad? Con sus amigotes Con sus dos mejores amigos Sí, ¿verdad? Zayla y el buen Voltaic, ese sí lo tienes al 130 ¿Y por qué está Zayla tan pequeña, eh? ¿Por qué la discriminas? Las animaciones están así, también, y no tengo mucho Elementium Ah, ya Te acabas de quedar sin nada de Elementium al subir al Rey Amarillo, ¿no? Me quedé creo que con 60, 45, por ahí andan Y bueno, le pusiste al Rey Amarillo 2.0, ¿verdad? Buen toque, ¿no? Le queda mejor, es el que vos tenés, pero mejorado Sí, el 2.0, es que está al nivel 130 El mío, bueno, bueno, cuando llegue al nivel 130 Va a ser 4.0 ¿Cómo te quedas? Sí, estaría bien Algo así Y también Faraday se va y no vuelve, ¿verdad? Las animaciones ahorita están saliendo así Y me molesta mucho, no sé a ti Todas, todas pasan lo mismo ahora Sí, con los nuevos monstruos Qué cosas, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a analizarlo por aquí Este Rey Amarillo se ve bastante potente De hecho, tiene 9388 de potencia Con una runa de fuerza de nivel 10 Que bueno, es bastante A ver, vamos a verlo, sin fuerza Bueno, sin la runa de fuerza tendría 4.648 60.000 de vida 4.368 y ¡pua! Es un montón, ¿verdad? Para mí lo que más le destaca Además de la fuerza, es la vida Es tremenda la vida que tiene 60.000, ¿eh? Sí, en serio, es bastante Creo que Shiron también tiene mucha vida Pero la de planta, ¿no? Claro, creo que tiene 62.000, puede ser Una cosa así Sí, algo así tiene bastante la de planta La de rubí, que es la que yo utilizo Este, tiene menos Creo que lo mismo le pasa a estos Faraday Este que es el de ataques de tierra Tiene más vida Y el de oscuridad tiene menos vida, ¿no? Creo que sí Tiene un poquito más de fuerza el otro Pero me convenció más este A mí igual, ¿eh? A mí este es el que mejor me Me gusta, me gusta también Este, sus ataques Y todo lo demás Aparte su diseño, su látigo Se ve más genial, ¿no? Claro, el otro es más Más tenebroso Este para destruir A los Volta y Zayla Sí, con tierra Y bueno, pues su rasgo Es anticipación No sé si ya se los había comentado De hecho yo ya le hice su review A este Faraday Pero a nivel 100 Y bueno, es genial De hecho mucha gente tenía Este, ciertas dudas Sobre el rasgo de De este Faraday ¿A ti te ha pasado Que si tú tienes en tu equipo A Volta y todo eso Siempre la gente me pregunta Makoto, si tú tienes en tu equipo A Volta y también recibe turno extra Tu Faraday Cuando tú utilizas tú Un ataque de turno extra ¿Qué pasa con eso? Lo, justamente en el equipo de PvP Uso ahora temporariamente A Volta y con Faraday para atacar Y no, no date nuestra Estaría muy roto Exacto Si diera estaría rotísimo A ver, atacas 80 mil Lo dices vos Sí, sí Yo antes siquiera de probarlo Yo ya me imaginaba Que algo así pasaba Porque este Hubiera sido demasiado Que hicieran algo así ¿No? Más aparte pues Dice claramente aquí La descripción de su rasgo Dice justamente Los efectos tal 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 A ver Aquí lo dice Cuando un enemigo Cuando un enemigo Activa una habilidad De turno extra O sea, si tú activas Una habilidad de turno extra Ya sea tu propio Volta Tu Timerion O cualquier otro monstruo Que tú tengas con turno extra No se va a activar La habilidad de tu Faraday Incluso Si tienen del lado enemigo A otro Faraday Y tú tienes un Timerion Y activas detención temporal Se activa el El turno extra Del Faraday enemigo Pero no recibes tú Un turno extra Con tu Faraday Porque se está adelantando El Faraday enemigo Es un poquito extraño Pero no funciona así Gente ¿Verdad? Es muy contradictorio Ahí tenés razón Pero Si no estaría muy roto Si con cualquier ataque De turno extra Sería imparable El NEMED Sí, bastante Bueno, ya de por sí Es imparable Me dijiste que lo estuviste Probando, ¿no? Un par de combates Sí Oye, terminó de subirse Sí, sí A ver, ¿qué ataques Le dejaste tú? Le dejaste Estos ya son ataques De categoría 4 ¿Verdad? Sí, son ataques De categoría 4 A ver, vamos a ver Esto no lo hemos visto Por decirlo así En mi review A nivel 100 Y tenemos por aquí A ver, un poquito Ahí la tosecita Que no me deja Disfrute inquieto Es un múltiple Que provoca bastante daño Por trueno A todos los enemigos Aplica insolación A todos los enemigos Este es de categoría 3, ¿no? O 4 también De categoría 3 ese Sí, sí Este me sonaba Que este sí lo tengo Látigo argiloso Este no lo tengo Provoca excesivo daño Por tierra a un enemigo Con esto, bueno Revientas a un Voltaic Pero como si nada De por sí Voltaic Es como un papelito Así que con esto Lo revientas Más aparte Que lo noqueas Por si sobrevive Y también tiene arenas Movedizas ¿Verdad, compañero? 80.000 de vida Aquí te desataqué ¿En serio? ¿A un Voltaic? Sí 80.000 Madre mía Bueno, mi Faraday Hizo un montón de daño En el récord de daño Que le hice Sí, te acuerdas, ¿no? Sí, lo vi con Totem Y dándole rabietas Sí, que de hecho Me copiaron todos Mi estrategia O sea, la estrategia Que yo estoy utilizando Para este Mis récords de daño Todos me la están copiando Es en este En el ataque De la invasión De los titanes ¿Cómo te quedas? Sí, sí Lo vi en muchos grupos Que lo comentaban Y todos Lo mataban al titán rápido Usando tu estrategia Sí, de hecho Todos estaban diciéndome Makoto tal, tal, tal Y que utilízalo así Bueno, es que eso Yo lo vengo haciendo Desde hace mucho tiempo De hecho Hasta se los dije En las recomendaciones La primera vez que Bueno El primer video Que subí Sobre la invasión titánica Les dije Distintas combinaciones Con Totem Con este Con runas de fuerza Les dije que no valían Las de velocidad individual Y tampoco que servía Voltaic Varias cosas les dije Por ahí Pero la gente Bueno, no presta Mucha atención Al parecer Pero a ver Seguimos por aquí Que me estoy distrayendo También tenemos Esta técnica Que provoca muchísimo Daño carente de energía Provoca excesivo Daño especial A un enemigo Elimina el 30% De la energía Y aplica goteo de energía A un enemigo O sea que más aparte Para un Voltaic Viene súper bien Es que este Es némesis de Voltaic No es némesis de Uria ¿Verdad? A Uria, sí Con cualquier ataque lo mata Imagínate Fue por nada más Porque Voltaic Le roba el protagonismo A Uria Si no, no lo hacían Eso dicen Bueno, yo creo que Lo querían sacar Precisamente así Como némesis de Voltaic Pero no sabían Cómo sacarlo Y dijeron Pues aquí Hacemos cierta historia Tal, tal, tal Y le salió esto ¿No? Claro A ver Y tenemos también Por aquí El último ataque Fusta de gravilla Que esto es de categoría 3 También Este provoca Bastante daño por tierra A todos los enemigos Aplica arenas movidizas A todos los enemigos Bueno, categoría 3 o 2 No me acuerdo Y su especial Pues este especial Destroza Es de tierra Provoca desmensurado daño Por tierra a un enemigo Este ya lo probaste Contra un Voltaic Como cuánto debe de quitar No me ha salido No me ha salido Pero estoy seguro Que 100 mil Seguro 100 mil, ¿no? Sí, más de 100 mil Seguro Seguro Ajá Noqueo Y arenas movidizas Que le aplica a un enemigo Es que este Lo que no me gusta Es que la animación Es como que ataca a los tres ¿Verdad? Sí Mira, fíjate Estaba viendo el otro día En un post Me parece de Face Que me sale Que la habilidad especial Pronto la van a pasar A grupal No sé si es la verdad Ojalá que sí Porque yo Yo le di la idea Social Point De hecho Cuando lo compré Bueno, antes de que Comprara Faraday Cuando lo analizamos Y todo eso Este Les dije que Esta habilidad Tenía que ser grupal Sí o sí Y como que Bueno Ya sabes que más en caso De vez en cuando Ojalá la pasen a grupal Y tendrían que hacerlo Porque hay tantas habilidades De nemesis especiales Que están tan rotas Que pongan un noqueo Y uno esto A uno más No le viene mal ¿Y más aparte qué? Chiron te quita energía A todos Y te activa las recuperaciones Que más roto que eso No hay Exacto Pero más aparte Te digo que la animación Es para los tres Aunque si nos vamos Por animación Creo que también El general Holter Tiene una animación igual Y es solamente individual También Creo que sí Y bueno Las reliquias Que tú le pusiste Al buen Faraday Mira nada más Aquí se nota el Pay to win Pero bonito ¿Verdad? Tenemos por aquí Una trampa de taiga Nivel 10 Y también Una espada terremoto Que bueno La espada terremoto Dices que Sí te funciona ¿No? Funciona bien Pero si tuviera Una espada de yakuya No me quejo Pero tanta Obviamente No O también Este Yo le pondría también Una que me está sirviendo En mi cuenta pequeña Fíjate Que se llama Que se llama Espadón terremoto Es una de oro Que quita Energía Es igual que esta Pero en vez de De hacer daño Quita energía Sí También pensaba en esa Pero no la tengo Nunca me tocó Tuve esa mala suerte Me tocó Esta espada Que tiene Repetida Cuatro veces Cuatro O sea Quería que fuera Sí o sí Para Faraday Bueno Este Tú tienes mala suerte En eso Y yo Ahorita en los videos Que he estado viendo No me ha tocado Más que Un solo cofre De plata En mi cuenta grande O sea Un cofre de plata Todos los demás De bronce En mi cuenta pequeña Tengo dos de oro Y todos los demás De bronce ¿Cómo ves? Mi suerte Siempre para las cuentas Pequeñas Va a haber Más porcentaje Que te toque algo bueno Siempre hacen así Con las cuentas grandes Te dan cosas más Basura Por decirlo así Sí, sí, sí Bueno, bueno Entonces ya como que Hicimos mucho preámbulo Para esto Para el buen Faraday De todas maneras La, este Una review más completa Ya la tenemos por aquí En mi canal Con un Faraday De nivel 100 Pero ahorita Lo que queremos hacer Es probarlo en PvP ¿Verdad? Por lo menos Yo tengo deseos De probarlo en PvP Porque bueno Es tuyo Y tú lo pruebas Cuando quieres ¿Verdad? Claro Aparte A vos te va a encantar Sí, sí, sí Tiene pinta de que sí Y más aparte A ver Vamos a ver Qué equipos le tienes preparados ¿No? A ver Voy a entrar ya Al multijugador Porque creo que Ya llevamos grabado Bastante A ver Vamos a ver por aquí Estás ahorita En Legendarios 4 ¿Cómo es posible Que estés en Legendarios 4 Con este equipo, eh? No, porque no No he estado jugando Acordate que Recién mira Vengo llegando de viaje Y no he tenido tiempo Pero con el subidón De multijugador Me quedo en Legendarios 3 Pero seguro Tengo mañana Todo el día para jugar Pretextos Tendrías que estar En Legendario 1 Tienes a Shiron, ¿no? ¿O a Shiron no la tienes? ¿No tienes a Shiron? ¿De Ruby? Ojalá la tuviera Ah, ¿no la tienes? Ah, yo creí que sí la tenías Ah, bueno ¿Entonces solamente tienes a Faraday? ¿De Nemesis subido? Sí Después tengo otros Pero normalitos El de Talos, ¿no? Claro Ah, sí, sí, sí Vale Entonces vamos a ver Tu equipo que tienes ahorita Sería Timerion, Faraday Y Voltaic Wow ¿Y así te funciona? De momento sí Pero cuando necesito Atacar primero Cambio Vale Vale, vale Entonces como a quién ¿A quién te gustaría atacar ahorita? Tenemos aquí a un ratón De estos feos Que me cae mal Al 130 Junto con el equipo Artefacto Sí, ese mero Junto con un Flamerion Y un Tanquerion ¿Qué te parece ese equipo? Está bastante chetado, ¿no? No le vamos a poder meter Ningún efecto Eso sí A ver También tenemos por aquí Un equipo con Jairon de Rubí Este Faraday Al 130 Y también Kriotan al 130 ¿Qué te parece? Me da nada Jairon Si ataca primero Nos jodió la partida Sí, sí Bueno, entonces ¿A quién atacamos? Es que Hay puros enemigos así Buscate un Un Asylum A ver si hay Porque a mí me salen Bastante seguido Bueno, ya le di refrescar Y salió peor, ¿eh? Salieron puros némesis A ver, le doy refrescar Otra vez Y a ver Me salió un equipo Bastante bueno Que es contra Galvatron Pero Sí, sí Yo creo que ese le ganamos Tiene aquí al General Atum Tiene a la Serpiente De Orochimaru Que no me acuerdo nunca Cómo se llama Y también tenemos Al General Nishan Ese mero E-Giter Destruilo Destruilo Que no quede vivo Pero entonces Lo dejo así Tu equipo O le pongo Al que tienes Con velocidad grupal Eh, pone Al de grupal Mejor Así nos paramos Nosotros primero Vale, vale Que por aquí Pues gente No miren Mientras estoy cambiando Aquí los monstruos Porque se puede venir Por aquí Otra review De alguno de sus monstruos Que tiene al 130 Eh, así que Esto es como Un pequeño spoiler ¿Verdad? Claro No lo voy a mencionar Como la vez pasada ¿Verdad? A ver Vamos a ver Tenemos aquí A Galvatron Vamos allá Y ahorita Lo único malo Es que Como que te atacan Muy seguido ¿No te pasa ahorita Con el subidón? Eh, no Creo que me han atacado Una o dos veces En un día ¿A poco? Sí A veces A mí me atacan mucho No sé No sé cómo Gana Exacto Me gana algunos equipos Me atacan con monstruos A 115 Y me ganan ¿Qué cosas? Bueno, bueno Mi internet ahorita Parece ser que no quiere Conectar a la batalla Y bueno gente Tuve que hacer aquí Un pequeño corte Porque parece ser Que mi internet No va bien De hecho Me sacó del combate Ni siquiera peleamos Y pues me contó Como perdida Al parecer Eh, no me acuerdo Cuántos trofeos Tenías compañero Pero tal vez Perdiste unos cuantos ¿Eh? ¿Cómo te quedas? No, no pasa nada Se suben de nuevo Vale Voy a volver a hacer el intento Si no pues Tendremos que esperar Para otro momento Para grabar Tal vez cuando tenga Mejor internet Y lo cual es un poquito Difícil ahorita Eh No sé por qué Esta última semana Me ha ido el internet Pero del asco Eh, del asco Y por aquí No tengo ¿Te has quejado con la compañía? Si, ya me he quejado Bastante O sea, siempre que me llamo Como que me Este, más en caso Me contestan Tal, tal, tal Y hasta me Este, me ponen Más velocidad a veces Y bueno De todas maneras Después al ratito Me vuelve a ir súper mal A ver, vamos Contra Boom Que ahorita nos salió Otro oponente Que tiene una calaverita sexy Tiene a Dartmouth's Bodyguard Y tiene un Faraday Al 120 Estoy viendo que Es más o menos Conveniente atacarlo ¿Y tú qué opinas? Sí, va a ser buena opción Vale Vamos a darle Esperemos que me deje batallar Cargando batalla Ahora sí entro a la batalla Bueno Bien Menos mal Porque bueno Hubiera sido un poquito fail Ver aquí el video Sin combates en el PvP ¿Verdad? Hubiera quedado aburrido Sí, ¿verdad? Y bueno Tenemos una calaverita sexy Súper veloz Porque tiene a Faraday Con tres grupales de velocidad Y tres grupales También a Dartmouth's Bodyguard ¿Aquí con qué piensa ganar? Uh, pero no va a tener daño Pues no, no tiene nada ¿Con qué daño va a matar a alguien? No lo sé A ver, le voy a dar a luchar A ver La calaverita sexy comienza Y me utiliza luz drenante Bueno, más aparte Su equipo es tonto No utiliza la técnica Que él esperaba Que utilizara la calaverita sexy Que sería el que da turno extra Y de todas maneras Tenemos aquí a Faraday Que nos hubiera convenido ¿No? Hubiera sido lo mejor Que nos diera el turno extra Sí Y bueno, vamos a probar esto Para que vean ustedes Lo que estábamos comentando Hace un momento Que si utilizamos Detención temporal con Timerion Y nosotros tenemos En nuestro equipo a Faraday Bueno, le daría el turno A su Faraday Pero es un poco patético No creo que nos pase nada ¿Lo hago? Intenta, sí Si nos mata, bueno Borramos el co No creo que pase A ver, vamos De hecho voy a intentar Detener a Faraday A ver Detención temporal Y entonces aquí Debería de darnos O más o menos Ustedes me han comentado Que debería de darnos Este turno extra También a nosotros Pero no Simplemente es al Faraday Oponente Y de todas maneras Lo de tú Así que Es como si no hubiera Pasado nada Simplemente gaste ahí La detención temporal Por gastarla Y ahorita podemos ponerle Recuperaciones desactivadas ¿No? Recuperaciones activadas ¿Y cuál es todo? Sí Que cambiaron el nombre Y nunca me acostumbro A decirle Recuperaciones activadas Así que ahí está Bueno Tiene una reliquia Que le da 20 mil de vida ¿Eh? Máxima Un Un estandarte Sí Y subido de nivel Fíjate la vida De nuestros monstruos Cómo aumenta Con el estandarte De Timerion Fíjate cuánta vida Tienen ahora Sí, sí 92 mil Guau, guau, guau Tú también lo tienes Super chetado ¿Verdad? Lo subí bastante Sí Al de carga Y al de vida Lo subí un montón Y también tienes La máscara curativa ¿Cómo? A mí me gustaría Tener esa máscara curativa En mi Timerion Salva mucho Salva mucho Pero no tienes Reliquia antitetis La cambié La tiene Tetis en defensa Ahora Ah, perfecto O sea que tienes Tetis en defensa Claro Vale, entonces voy a utilizar Disfruten quieto No, mejor Fusta de gravillas Para todos Y más aparte Que le hago fuerte A ese Faraday ¿No? Ahí está Para matarlo Lentamente Queremos disfrutarlo Y ahorita Lo reventamos Con un Individual A ver Ahorita La calaverita sexy ¿Qué se propone hacer? Tiene Aquí un montón De cosas Pero No tiene recuperaciones Así que tuvo que cargar La calaverita sexy Toca de nuevo El turno De nuestro Timerion Y Timerion Pues Voy a cargar Yo creo ¿No? O daño en bucle Para devolverles Y matarlos También Es que no creo Que tengan Ataques A ver si tiene Este lagarto ¿Ya recargó Darmid De una vez? Ya Creo Corte definitivo Debe tener No Darmid's bodyguard Ah No Entonces no tiene Y bueno También tenemos Por aquí A este épico Que yo no lo tengo Pero es bastante bueno Porque tiene grupal De noqueo ¿No? Si Es muy bueno Aparte de support Y puede poner escudos Curar Regenerar Es como un musu 2.0 ¿No? Claro Además está Mucho mejor En diseño Bueno Pues A mi me gusta El musu Está genial A ver Aquí que pasó Y por qué Tiene turno Otra vez Esta cosa Ni idea Me estoy perdiendo Aquí el combate Un poquito Por estar distraído Y el chiste Es que creo Que ya nos atacaron Nos están atacando Bueno Bueno No sé Qué pasa Por aquí A ver Calabrita sexy Ella sí No tiene nada Y nuestro Timerion Pues no tiene Energía Cargamos Se viene El Faraday De él Con trampa Retardante Es que tal vez Tiene estas cosas Que dan turno Extra ahorita Trampa retardante Tiene las reliquias Estas bugueadas Sí Todavía No las arreglan A ver Tú por qué No le pusiste Una de esas A tu Faraday Ah Porque tienes La trampa De diamante ¿Verdad? Claro Además Esa trampa A mí Cuando lo uso Un ataque No me da el turno A mí Se lo da Al enemigo Así que no me sirve Pues yo he visto Que muchos la ponen La ponen En defensa Y todo Claro Pero si lo usas Para atacar No te ayuda Porque te quita El turno Y se lo da Al otro Bueno Bueno Este si es un combate Chequense Chequen gente Este si es un combate De reliquias De alto nivel Porque No paro de ver Que se activan Por este lado Reliquias Se activan Por este otro lado Reliquias Yo soy más sencillito Yo casi casi Ni reliquias Tengo ¿Verdad? No soy muy fanático De ellas Si tú has visto Mis combates Que no se activan Tantas reliquias En cambio Por aquí Escudo revitalizante Máscara curativa Y de todos Se activa A ver Vamos de hecho A darle Una detención ¿Mande? Están atacando Todos a Timerion No Al épico A ver Vamos a cargar Aguanta Aguanta Si Y vaya que va a aguantar Con esa máscara curativa Que da 20 mil de vida Así que bueno Ya le toca el turno De nuevo a nuestro Faraday Vamos a irnos cargando a alguien Con carente de energía Me puedo cargar A quien quieras ¿Quién te cae mejor? Digo ¿Quién te cae peor? Mata A la calaverita sexy Vale Ahí está 49 mil de vida Que le quitan No aguanta ni un golpe Y eso que solamente Tiene una runa de fuerza Yo he visto algunos Que inclusive hasta le ponen dos Pero eso ya como que es excesivo ¿No? Si Si porque con uno Es más que suficiente Para mí Ahí está Se murió Ese Faraday Ni siquiera vi como se murió Pero Se murió creo que por el sangrado A ver Por aquí vamos a Detención temporal Ahora si Porque se pasó de listo Este Darmix Body War Me quitó un montón de vida Porque da debilidad al fuego Pero como Ya tenía el grupal de nuevo Si Ya me lo aplicó Me lo aplicó al Al épico Y murió nuestro épico No Si si Lo mató Lo reventó Pero completamente Hasta parecía que traía Runa de fuerza Y eso que tiene mucha vida Tiene 39 mil Si Si pero a él le hicieron focus Al pobrecito Oh Así que bueno Vamos a terminar con Darmix Body War Con un Disfrute inquieto O un Un látigo Argiloso Esto bueno Revienta Pero 53 mil Que dices que a una Sila la revienta Como con 80 mil ¿No? A Sila si Y a vuelta Que también Y más aparte Se activa tu reliquia Esta espada Que quita 1200 más Por si le quedaba Un poquito ¿No? También Para que muera del todo Vale Ganamos 23 trofeos Ya tienes 4207 Yo creo que si te quedas En legendarios 3 ¿Verdad? Si Porque como está Todo Mañana Durante una hora Se hace rápido Los combates Si ¿Y si vas a tener tiempo? Mañana si Ya regresé de viaje Así que Ah bueno Más aparte Acabas de ganar Una defensa Compañero Ah mira que bien Justamente A ver Para el video A ver Quiero ver esto Ahí está Hace 9 minutos Ganaste una defensa ¿Con que me atacaron Con un equipo Con un equipo Al 115 120 115 Y 115 Una Tetis Un Undertaker Y un Makoto Crack Oh pobre Fíjate abajo De esa defensa Que me ganó Uno con un Anaconda Y con una Tetis Al 115 No sé como me ganó Quien sabe A lo mejor Te atacó desde PC Que esto creo que Ya no lo tengo que decir Ya mejor Esta parte La debería de cortar Porque creo que Todavía en PC Se puede atacar Este a equipos Más fáciles O sea como que En PC es más fácil Atacar Aunque hace mucho Que no entro ahí Usan ataques De categoría 1 Usan los ataques Físicos Y los ataques Primeros que se aprenden Vale vale Esta parte la cortamos Y bueno pues Vamos al siguiente Combate Último combate De este video Y tenemos aquí A puros nemesis No te animas A ninguno ¿Verdad? Si como no No pues son Están muy chetados Tenemos aquí a Faraday Shiron Faraday Shiron Este Burodgor ¿Cómo se llama este? Mi hijo Samael Y Faraday No recarga Recarga Tenemos un montón Al 130 Y yo creo que No va a salir mejor A ver Cargamos Si fuera un nemesis Un nemesis Capaz que sí Dos también Pero tres ya es imposible Es muy suicidio A ver Este solamente es uno Este solamente es uno Pero yo creo que este Nos gana pero gacho Se llama papá dragón Este tipo Tiene a Burodgor Este digo A Warhack O sea al toro 130 También tiene a Metalisha Y tiene a este A Shiron de Ruby La debe llevar Full grupales A Shiron ¿Tú crees? Y Metalisha Igual con Individual ¿No? Eh Si seguro ¿Querés poder atacarlo? Pone a Activar Activar el templo ¿No lo tienes activado? No A ver Lo activamos Y vamos a atacar A ese A ver si le ganamos O a ver si Metalisha Utiliza turno extra Y nos da turno extra A nuestro Faraday Y ya con eso ganamos ¿No? Esperemos que sí A ver Ahí está Esperemos que no de error Lo voy a atacar Cargando batalla Con el mismo equipo Pero va Si Lo puse Justamente el mismo equipo Te conviene Mirá Hacer un cambio Ponele La reliquia Que da energía A Timerion Quitase la tetis Porque Shiron tiene las máscaras Que nos quita energía Ah cierto Bueno ya le di batallar Ya estoy en el combate Contra papá dragón Y bueno Tenemos aquí Que nuestro Timerion Ataca primero así Con el templo Y con unas recuperaciones Activadas Yo creo que ya no pueden hacer nada ¿No? Porque muy poca gente Le pone el ataque De cero de cooldown A Shiron No pero a Shiron no El El ¿Cómo se llama? Warzak Tiene Ataques de cero cooldown De setenta Así que detenelo ¿Sí? Lo tiene Me da Uno de setenta Con noqueo Y sangrado De cero turno Está rotísimo Y vale Y cierto Nuestro Faraday Es de eléctrico Así que nos haría mucho daño Ya lo detuve Así que tranquilo Solo por ti Lo cuidé A tu Faraday Bueno bueno A ver aquí Tengo que darle Recuperaciones Activadas Y esperemos No nos saquen Un especial ahora Yo creo que no Y va a quedar Muy largo este video Estoy viendo que Llevamos treinta y tres minutos Pero voy a hacer un corte Esperemos que quede Como en treinta Por lo menos ¿No? Vale Entonces Llega nuestro turno Este Tenemos que quitarnos De encima rápido Alguien ¿A quién te gusta menos? Shiron Brodgor O Metalisha Shiron ¿Verdad? Sí Obviamente Vamos a partírsela Con este Látigo Argiloso Que bueno No la mata Aguanta No que tu Faraday Es muy potente No mata Shiron De un golpe Y tiene mucha vida También Sí Tiene bastante Entonces ¿No estaría mejor Con carente de energía Para quitarle energía? Ya le pegué Le pegué sin querer Me utiliza Me utiliza báculo De venganza Me quita toda la energía Y bueno Bueno Eso no me gustó ¿Eh? Te dije que iba a tener Esas reliquias Sí A ver Espacio-tiempo ¿O qué hacemos? Sí Sigue ese ¿Sigue ahí? Sí Oigo como una balacera Por allá Por eso me quedé callado No, no, no Está bien Vale Entonces ¿Seguimos por aquí Con daño en bucle O con espacio-tiempo? Con espacio-tiempo Vale Espacio-tiempo Yo creo que no era Lo más sensato Por aquí Haber probado Contra este enemigo No fue lo mejor Sí, ¿verdad? A ver Tenemos aquí El turno De nuestro épico De nuestro fabuloso épico Que va a noquearlos A todos, ¿verdad? Esperemos que sí A ver, ahí está Con restos viejunos Los noquea todos Es un crack Es un salvador De partidas Esperemos que sí Ahí está Es genial Nos quitan toda la energía Otra vez Y bueno A ver Cargamos con Timerion Nuestro Timerion Ahorita va a tener que utilizar Este espacio-tiempo No Daño en bucle Porque ya van a tener Recuperaciones otra vez Estos onzos, ¿no? ¿Tenés detención Disponible? Creo que ya Ahorita en el siguiente turno Sí A ver Nuestro Faraday No tiene energía Cargamos Es un muy buen equipo Fíjate Más aparte que tienen Mucho robo de energía Tienen muy subidas Las reliquias Sí, aquí sí Aquí sí convenía Tener ese estandarte Antitetis ¿Verdad? Ajá Nos habría ayudado A ver Detengo entonces A Shiron En este caso Porque es la que sigue En atacar No la detengo Porque tengo mala suerte Con tu Timerion Es un 35 A este Burodgor Y a Metalisha Congelación Uy, que los ataque Y mata a sus amigos Por favor Ojalá Estaría bueno ¿Y al épico ¿Qué le puso? A Metalisha Al épico Nos puso Gote de energía Nada más Oh, que crack Sí, aguantó mejor Que Faraday ¿Cómo ves? A ver Cargamos por aquí Y a ver Burodgor ¿Qué va a hacer? Por favor Mátate a esa Shiron Yo sé que quieres Perfecto La mato 37 mil ¿Qué le quitó? Lo que Bueno, bueno, bueno Es mucho Bastante Y bueno Aquí poco pueden hacer Más aparte que tiene Amuleto 2 Fury y un montón de cosas Que se están dando aquí Que bueno, bueno Están muy chetados Los enemigos por aquí El amuleto también Les da velocidad Así que puede que los turnos Se alteren de nuevo A ver Parece ser que sí Parece que le van a dar Turno extra Ahí está Turno extra A Metalisha ¿Qué hace? Y nos va a poseer No Se dio Puppet Master Que se quita los efectos De control Y se da daño doble A todos sus aliados Pero no le habíamos Hecho nada Así que Sí Así que bueno Detención temporal De nuevo en Burodgor A ver si se lo vuelve Si vuelve a entrar Ganamos Ahí está Perfecto Ya ganamos Tenemos el combate Hecho No tiene endurecido Burodgor Tiene todas las inmunidades Pero no es duro Para nada Sí, ¿verdad? No, no, no Pero es que estamos atacando A Burodgor El de cuernos No Warhack Si es Burodgor Así que bueno Recuperaciones desactivadas Por aquí Ya nada más Para asegurar a Metalisha Que no haga nada extraño Porque Metalisha quita La detención temporal Cuenta como efecto de control Ni idea Nunca he visto eso Así que bueno Ahí está De todas maneras Tenía recuperaciones desactivadas Y ahorita con un grupal Creo que ya caen Ya caen con un grupal Del buen Faraday El Rey Amarillo 2.0 A ver Disfruten Sí, estuvo facilísimo De hecho No, de hecho Va a ser el épico Quien es Gani ¿Cómo te quedas? Ah no Porque no tiene energía No tiene energía Si no hubiera sido él Se va a morir Por una insolación El este Burodgor Ahí está Por una insolación Perfecto Y ganamos el combate Otros veintitantos trofeitos Que te llevas Que bueno Sí, yo creo que igual A este equipo Le hubiera podido ganar Yo también Pero bueno Ya estás Cerquita de quedarte En Legendarios 3 Estás en el 580 Ah, sí, sí Subo Antes de irme a dormir Estoy ahí Vale Y te queremos ver En Legendarios 1 Eh Para el lunes Esperemos llegar algún día Vale, vale Y bueno gente Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando Este video Porque ya se me hizo Bastante largo De hecho ya llevamos Mucho tiempo de grabación Tengo que cortar ciertas partes Pero yo creo que va a quedar Un video de como de 40 minutos Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Aquí con la compañía De Lautaro Asef ¿Tú qué tal te la pasaste? Muy bien Y aparte Estuvo genial Porque muchos de los comentarios Les gustó el video anterior Y pedían que saliéramos Más juntos Más videos juntos Y creo que les va a gustar Este también Sí Esperemos que también les guste Ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradecemos bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao Perfecto